Los ingredientes para el rompope van a ser los siguientes, ocuparemos 4 tazas de leche, 6 yemas de huevos, media taza de azúcar, una cucharada de extracto de vainilla y por ultimo una raja de canela. Vamos a empezar por poner en una olla las 4 tazas de leche a fuego medio y vamos a empezar a revolver por unos 5 minutos hasta que la leche empiece a calentar, después que haya pasado unos 5 a 8 minutos vamos a retirar de la estufa y vamos a colar la leche, les recuerdo que solamente vamos a calentar la leche sin dejarla hervir. Después vamos a empezar a batir las 5 yemas de huevo y una cucharada del extracto de vainilla y vamos a batirlo a velocidad mínima. Una vez que los huevos ya esten bien batidos vamos a incorporar la leche caliente sin dejar de batir. Después de batir vamos a pasar la mezcla en una olla nuevamente y vamos a estar revolviendo por unos 8 minutos y la lumbre la vamos a necesitar a fuego medio. Una vez que su mezcla ya haya hervido la van a retirar y la van a pasar a un bowl y van a seguir revolviendo hasta que la mezcla enfríe por completo. Y la van a poner encima de un bowl con mucho hielo para que así enfríe más rápidamente. Yo no le voy a añadir rom pero si ustedes deciden añadirle, este es en el momento donde ustedes le van a incorporar la cantidad de rom que ustedes gusten. Pueden añadirle colorante, en este caso le voy a añadir colorante amarillo para que resalte más el color. Una vez que el rompope ya haya enfriado entonces la pasamos a un recipiente y de aquí lo vamos a llevar a refrigerar. Esta preparación necesita mantenerse en el refrigerador. Espero que les haya gustado esta receta ya que es muy fácil de preparar. El único tip que les voy a dar es que en todo momento deben de estar revolviendo y revolviendo. Y esto lo hacemos para que el huevo no se nos vaya a hacer grumitos. Así que es por eso que hay que estar revolviendo la mezcla todo el tiempo. Bien con este rompope yo voy a preparar una rica gelatina de mosaico sabor rompope. Así que esperen el video próximamente y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.